Sienta bien volver A Jörg siempre le ha gustado su cumpleaños Todos los años se espera la dichosa fecha Pero una noche todo cambió Jörg cumplió 13 Estaba en el coche con sus padres Estos le tenían una sorpresa a Jörg Pero un hombre ebrio que conducía se estrelló con ellos Cayeron a un barranco Cayeron a un A un No cayeron a un barranco Cayeron a un barranco Cayeron a un barranco Y digo no hay comas y nada No puedo respirar A un barranco Jörg logró salir en el aire dos horas después Jörg despertó en el mismo lugar El coche de sus padres estaba destruido Sus padres estaban muertos Jörg busco ayuda Jörg busco ayuda Sin tilde Bien Pero sorprendentemente Sorprendentemente Llego Llego con Y A Disneylandia Pensé que iba todo junto Es como Disneylandia Desde cuando Se volvió Se volvió Se volvió a desmayar Con Y ¿Desmayas? Con Y Desde cuando Cuando despertó En un hospital Ese api Apiasito Ese apiasito Su peor cumpleaños Dos años después Jörg ahora con 15 años Odiaba con toda su alma Su cumpleaños En su cumpleaños Empezó a llorar Y recordar a sus padres Y escuchaba siempre Una voz Una voz Que le decía Mata, 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 mata No me estoy inventando esto Esto es lo que pone el texto Al día siguiente Era el cumpleaños De su primo De seis años Años Pero cuando cortaban el pastel La voz En la cabeza De Jörg Le decía otra vez Mata, 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 mata Jörg se dio Tomó Erle Se supone que tenía que poner El Pero ha puesto Erre en vez de E Cuchillo Y apuñaló A todos en la fiesta Sonriendo cuando terminó La voz en su cabeza Le pedía Le pedía atrocidades Desde De esa noche Jörg En peso A matar gente Con Jota Más A los niños Que cumplen años Esto es genial